En este vídeo comenzaremos a entender las reglas de construcción del lugar geométrico de las raíces o LGR. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de controlautomaticoeducacion.com y con este vídeo comenzaremos a entender cómo podemos construir el lugar geométrico de las raíces manualmente para que posteriormente hagamos varios ejercicios y te quede muy claro cómo desarrollar este tipo de actividades del control automático, bien sea que trabajes en tiempo continuo o en tiempo discreto. Sin embargo, para que puedas seguir todo el curso sobre LGR que tenemos en este canal, de lado deje todo en orden en esta tarjeta que ves que está saliendo aquí encima y también te lo dejé en la descripción de este vídeo para que no te pierdas en este curso y apruebes tus disciplinas de control. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a ver la primera regla para la construcción del LGR del ROT LOCUS que serían los puntos especiales del lugar geométrico de las raíces. Partiendo de nuestra ecuación polinomial, la que habíamos visto, donde tenemos el polinomio A en su variable compleja más el parámetro que estamos variando K multiplicado B por su variable compleja, lo igualamos a 0 porque estamos encontrando sus raíces. Vamos a entender que ella pues tiene algunos puntos especiales. ¿Cuál sería? ¿De dónde yo inicio mi lugar geométrico de las raíces? ¿Y dónde yo voy a terminar mi lugar geométrico de las raíces? En este caso, miremos que supongamos que vamos a tener una ganancia positiva solo para acotar un poco nuestra explicación. Partiendo de nuestra ecuación, sabemos que A tiene un grado de N, B va a tener un grado de M y simplemente la suma de este polinomio siempre tendrá este polinomio el orden del máximo polinomio. ¿Cierto? En este caso, generalmente A siempre es mayor que el polinomio B o por lo menos igual. Por lo tanto, este polinomio será de grado N porque sabemos que el orden de N es mayor o igual al grado del polinomio B. Miremos que siempre que yo voy a iniciar el camino es con mi parámetro. Supongamos que es cuando el parámetro comienza en 0. Ese será el inicio del camino. Ahí es donde yo voy a arrancar. Y el fin del camino es cuando yo haga este parámetro infinito. Es decir, le pongo un valor sumamente grande porque para nosotros los ingenieros infinito sería como un número exageradamente grande. Mira que si tú vuelves K igual a 0 en esta ecuación que va a pasar, este término desaparece. ¿Cierto? Entonces tú tienes A de C, va a ser igual a 0. O sea, solo te quedaron los polos porque sabes que A, al ser el denominador, va a contener los polos del sistema. Y si las raíces o las soluciones de este polinomio, pues sabemos que son N raíces, pues de ahí puedo extraer las N raíces de mi polinomio. Y vamos a ver que ahora, para el otro caso, suponiendo que vuelvo este K muy grande, tendiendo a infinito un número súper, súper grande, mira que aquí, en este caso, pues yo podría volver a caer en lo que habíamos visto anteriormente. De acá tú puedes despejar K para dejar al lado izquierdo la razón de polinomios de los ceros sobre los polos. Es igual a la parte negativa de menos 1 sobre K. Y yo sé que con una ganancia positiva, pues yo quiero hacer, mire que si este K se vuelve muy, muy grande, ¿qué va a pasar con esto? Ponga un número bien grande aquí, esto va a tender a ser 0, ¿cierto? Usted divida por algo bien exageradamente grande, tiende a ser 0. Entonces vamos a ver que, de hecho, para encontrar ahora la solución aquí, que cumpla esto, tendría que encontrar las raíces de mi polinomio B, igualadas a 0. Entonces sabemos que ahí tengo, digamos, M raíces. Sin embargo, vamos a ver que esto va a ser verdad, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el polinomio A, N, es mucho mayor que M? O por lo menos, no sé, digamos que tengo un polinomio de orden 2 en A, pero un polinomio de orden 1 en B. Vamos a ver que una de las raíces se va a ir efectivamente para este 0. Tal vez aquí, conceptualmente, apenas lo vamos a ver, pero ya después lo entenderemos con gráficas. Pero ¿qué pasa con la otra raíz, con el otro polo? ¿Dónde se van en las otras raíces? Vamos a ver que las raíces que sobran, si yo resto el número de raíces, por ejemplo, N menos M, si tengo 2 menos 1, me queda una raíz sobrando. Vamos a ver que esa raíz que queda sobrando, porque tengo más polos que ceros, las raíces que no tienen su 0, porque el 0 generalmente es un atractor. Todos los ceros que estén dentro del diagrama, en lugar de las raíces, van a traer uno de los polos. Entonces un polo siempre va a morir en el 0, pero como hay generalmente más polos que ceros, eventualmente habrán polos que no tendrán su 0, entonces van a ir a morir a un punto, que sería el punto del infinito. Y de esa manera garantizaría que esta razón tienda hacia 0. Esa sería la primera característica especial del lugar geométrico de las raíces. La segunda es, vamos a empezar a entender cómo encontrar las ramas del LGR, del Rod Locus. Suscríbete a este canal para que continúes aprendiendo sobre control. Te invito también a que veas nuestro siguiente video sobre la segunda regla del LGR, que veas toda nuestra lista de reproducción y claro, que te matricules a alguno de mis cursos premium de control para que te vuelvas todo un experto. Nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta luego.